En este video de Elliot te voy a mostrar a las personas con la barba más larga del mundo. 1. Isia Webb se dejó crecer el pelaje por más de 4 años y hoy mide 66 centímetros. Si quieres saber cómo lo cuida, ve a su Instagram. 2. Chama Soto vive en Costa Rica, tiene 18 años sin cortarse la barba y su pelaje le mide 83 centímetros. 3. Asher Bane es un artista neoyorquino que necesita asistencia de dos personas para mantener linda su frondosa barba de 1.5 metros. 4. Sarwan Singh es un canadiente de origen indio que ha obtenido el récord Guinness por su barba de 243 centímetros. 5. Hans Nielsen Langset nació en 1846, era noruego y desde los 19 años no se cortaba la barba. Murió a los 81 y ya le medía más de 5 metros.